La Fundación SM entregó a la escritora argentina Graciela Montes el Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil, el galardón en español más importante de su categoría, que celebra su decimocuarta edición en la Fera Internacional del Libro de Guadalajara. Muchos otros proponen la lista de nombres que ahora son referentes para la literatura dedicada a quienes apenas comienza su trayectoria de grandes lectores. Este año tenemos el enorme gusto de que se incluya en este segmentalista a una primera de la literatura infantil y juvenil, Graciela Montes. Se ha desempeñado a lo largo de su carrera como escritora, productora y editora. Su producción literaria va a traer títulos de ficción, cuentos y novelas, además de ensayos y textos informativos. En total, suma más de 30 libros para niños y jóvenes, los cuales han sido publicados en varios países de la Hispania y traducidos a diversos idiomas. Graciela Montes es traductora y autora de más de 70 libros para niños y jóvenes, dentro de los cuales destacan La Guerra de los Panes, Aventuras y Desventuras de Casiperro del Hambre e Historia de un Amor Exagerado. Yo creo que es un premio muy generoso, porque es un premio que incluye a todas las otras editoriales también. Y las otras editoriales aceptan formar parte de un premio que no tiene el nombre de ellos. Es como un intercambio que va un poco más allá de la dinámica editorial, estrictamente. Parece que la rompieron un poco. Y agradezco también las palabras de todos, que fueron muy, muy apropiadas y muy servidas. Bueno, gracias. Con información de Manuel Bello e imágenes de Caroline González, Notimex.